Mis pensamientos en luz repiten todos los movimientos muy lentos, etéreos, perfectos Todavía me tiemblan las manos, te dejé un mensaje, léelo, léelo, léelo Muy simple, hago como que me dormí Y así pasa el tiempo, no respondes los minutos para mí son cientos, doscientos, doscientos Pongo en mis auriculares una canción para no marearme y me duermo No sueño, no sueño Muy simple, hago como que me morí Y así no escucharé Y así no escucharé Que no me quieres Y así no escucharé 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 Creación Creación En soledad Nadie sabe tu suerte Y así no escucharé Y así no escucharé Y así no escucharé Sabes nadar En el aire Exploraré Es viajar En tu voz Acechándote Descubriste que Sos la magia que buscas Descubriste que Sos la magia que buscas Algo se abre entre las sombras y se encarga del sol No es un gesto, un maleficio, es una estrella el dolor A millones de años luz hay alguien que te advirtió Lo que trepa en tu voz, lo que trepa por vos Las raíces se estiraron, van bailando a tus pies No se escupe para arriba, no se sabe qué hacer En pantanos no hay carrera, nadie va a socorrer A quien te hunde también, a quien te hunde también Oh, oh, oh Va secándose el desierto, hay que esperar para ver Entrepleyes es el signo que te pueda torcer Otras olas navegaste pero vas a volver Oh, oh, oh A flotar otra vez A flotar otra vez Oh, oh, oh Esta era la lección que nadie está para explicar No hay para vos No hay para vos Atajo No hay para vos Oh, oh, oh Uy, es mejor Uh, oh, oh Es mejor Es mejor, 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 mejor Oh, oh, oh Se apagó Con la quietud El recuerdo El tacto El tacto El encierro El tacto El espacio El espacio Mi habitación El amor El amor Se lleva lo que arrastra el viento Me ven los días del nuevo movimiento Te soñé en algún lugar Todo estaba bien Fantasía Sácame de este pozo Que está oscuro No me ves Ojalá pudiera Cruzarme a tu vereda Y pedirte que vengas conmigo El tiempo se lleva lo que arrastra el viento Me ven los días del nuevo movimiento Me ven los días del nuevo movimiento El tiempo se lleva lo que arrastra el viento Y 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 se lleva lo que arrastra el viento ¡Gracias! 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 Y ni siquiera me importaba ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video